Aquel 26 de octubre siempre quedará en la historia Se ha marchado un gran amigo, se llevará en la memoria Francisco Jesús Macías, que Dios lo tenga en su gloria Oriundo de la Pascuala, del estado de Jalisco Viviendo ahí andan las tejas, con su esposa y con sus hijos Paco regreso a su tierra, con sus padres tan queridos En la ordeña y en su pueblo, también labrando la tierra Trabajaba con su padre, de sol a sol las parcelas Su ilusión era que pronto, con su familia volviera Pasados los ocho años, se decidió regresar El no estar con su familia, no lo podía soportar Solo a sus padres y esposas, les contaban de su plan Sábado 26 de octubre, nadie lo podía creer Desde San Antonio, Texas, les hablaron esa vez Querían que el cuerpo de Paco, fueran a reconocer Y ahí le va mi compa Paco hasta el cielo viejón Con mucho cariño de su esposa, y la cuadra San Pascual Ánimo de compa Frijol, y Jan Macías A su esposa y a sus hijos, no los alcanzo a mirar Sus padres y sus hermanos, siempre lo van a extrañar Y sus puñados del alma, nunca lo van a olvidar Por la Pascual en caballos, ya no se verá pasear Del inicio Jesús Gallardo, siempre se hizo acompañar Los charritos desnombrados, nunca se sabían rajar En las fiestas de su pueblo, en honor a San Pascual Las carreras y charreadas, Paco supo organizar Decía mi cuajo no ocupa, la banda para bailar Se miró su cuajo triste, a un lado de su cajón Hasta el último momento, a su amo lo acompañó No comía ni dormía, la tristeza lo agobió Adiós esposa que era, te encargo mucho a mis hijos Adiós mis padres del alma, también mis grandes amigos En mi corazón me llevo, a la Pascual a Jalisco Adiós mis padres del alma, también mis grandes amigos No comía ni dormía, no conmigo Adiós mis padres del alma, también mis padres del alma, también mis padres del alma Gracias.